¡Avá! ¡Arrodillete todos! ¡Ey, vengalo! ¡Venga apoyando! ¡Vamos! Señores, la gente se está arrodillando, ¿eh? En el nombre de su... Está peleando su derecho, señoras y señores. Mire eso, ¿eh? ¿Cuántos guardias vienen aquí? ¿Cuántos guardias vienen aquí? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué? Si esto no es un país pobre, esto no es un país pobre. La gente no se tiene que estar arrodillando, señores y señores, por comida, loco. ¡Vamos a la gloria como resuelta, padre! ¡No nos cuidas, señor! Aquí viene, señores. ¡Porque el nombre de Jesús! ¡No nos cuidas, padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Tú nos cuidas, señor! ¡No nos cuidas, padre! ¡Oye, señor! ¡No nos cuidas, señor! ¡En el nombre de Jesús, padre! ¡No nos cuidas, señor! 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 Abajo, 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 en el nombre de Jesús, Señor, tú eres grande, Padre, sabes que nosotros no estamos haciendo nada más, Padre, acá, Padre Santo, prolítate, Señor, grámalo, Padre, lo que tú eres grande, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, nosotros no estamos haciendo nada, Padre, estamos abenando, Señor, en cuando llegan a ustedes , marido de youtube, исторico, esto, es muy grande, ustedes tienen hijos, ustedes tienen hijos, ustedes tienen hijos, ustedes tienen líderes , eso no es justo. La gente te está orando, padre, por comida, padre, la gente te está orando por comida, la gente te está orando por comida.